Ferrari para Mende Mende para Ferrari, desborda tira a Central, entró para la cadencia del Tony Medina, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! De Rosario Central, un minuto y medio, la pelota en el desborde de Ferrari, el Tony Medina saltó, lo aporó, el balón le pegó en el pecho, el árbitro, quedó como dormida, cuando cae el Tony Medina desde el piso, le pegó, todos reclamaban que la había bajado con la mano, el árbitro decía que no, indicándole al arquero que no valía su reclamo, gol de Central en el amanecer del partido, un minuto y medio, el Tony Medina, medio cayéndose, sesión de Méndez en el arranque de la jugada, grande borde de Ferrari, el canto de la gente en el gigante, el Tony Medina pone el primer gran grito de la tarde, será un sábado de gloria para Rosario Central, que está ganando 1 a 0, tempranito nomás, en cuanto amanecía el partido, el Tony Medina ya los pone a todos en llamas. Gol, 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 gol.